Dándole continuidad al programa de entrenamiento militar de vuelo de la Fuerza Aérea Hondureña, fueron certificados nuevos capitanes de nave en el helicóptero VEL UH-1H de la Base Aérea Coronel Hernán Acosta Mejía. Gracias a Dios, Fuerza Aérea Hondureña no descansa. A pesar de la situación mundial, la situación nacional, seguimos preparando, entrenando, capacitando al personal de la Fuerza Aérea, en este caso tripulaciones de helicóptero. Como dice su lema, en todo tiempo y en todo lugar van a estar presentes para cumplir la misión y prácticamente nos unimos y juntamos ese lema a la misión de la Fuerza Aérea. Para todo Honduras, estar preparados ante cualquier eventualidad, preparados ante el llamado de la patria, preparados para cualquier situación que merezca que la Fuerza Aérea Hondureña actúe. La certificación de los nuevos capitanes de nave estuvo dirigida profesionalmente por pilotos instructores de vuelo con amplia experiencia en este entrenamiento aeronáutico. Siempre continuando con los planes y programas, especialmente con la guía de estramiento de la Fuerza Aérea Hondureña, en lo que conlleva la base aérea coronel Hernán de Costa Mejía, el día de hoy finalizamos el entrenamiento y la habilitación de un capitán de nave, más en el helicóptero UH-1H, y igualmente de un copiloto del helicóptero UH-1H. Todo esto viene siempre al proceso de capacitación y entrenamiento de nuestras tripulaciones para mejorar las capacidades que tiene la Fuerza Aérea Hondureña. La pericia y conocimiento del piloto en realizar maniobras evasivas, fallas de sistema, autorrotaciones y aterrizajes de emergencia, fue evaluada previo a su autorización para volar al mando de este helicóptero utilitario de la Fuerza Aérea Hondureña. Estábamos siendo entrenados en el equipo avanzado que es un helicóptero UH-1H, cumplimos todos los requisitos que establecen las regulaciones aéreas vigentes, de igual forma recibimos el entrenamiento, gracias a Dios que el mando tuvo bien, confió en mí para ser chequeado como capitán de nave del helicóptero UH-1H. Primero agradecer a Dios, porque Él me ha permitido y me ha dado el privilegio de poder ser certificado y realizar todos mis vuelos con seguridad y dedicarle este logro a mi hijo, a mi familia, a toda la gente que me conoce. Básicamente estos vuelos de entrenamiento son para certificar las habilidades que uno tiene y las destrezas que uno tiene como piloto, que se van ganando y desarrollando conforme uno va sumando horas de vuelo. El helicóptero UH-1H es una de las aeronaves más fabricadas y utilizadas del mundo, empleado en operaciones de búsqueda, salvamento, rescate, transporte, carga y demás operaciones militares, con una potente turbina que mueve su característico rotor de dos palas, que produce un sonido muy particular en vuelo. ¡Gracias!